Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo aumentar los FPS en tu Android. ¿Qué son los FPS? Son los, obviamente, como la rapidez a la cual algunas aplicaciones, en este caso los juegos, se van a reproducir o van a correr. Normalmente nuestros Android tienen como una calidad máxima de FPS permitida por las configuraciones del teléfono, pero eso se puede aumentar, dependiendo de tu dispositivo, pueden ser 60 FPS, 80 FPS, etc. La gran mayoría de los normales son correr los juegos o aplicaciones así un poco pesadas a 60 FPS, pero entre mejor calidad o entre más FPS tengamos mejor calidad va a tener ese juego al momento, pues, obviamente, de que se esté corriendo cualquier tipo de actividad dentro de él. Entonces les voy a enseñar cómo aumentarlos, porque dentro de cada dispositivo Android podemos aumentar esta calidad que ya viene por sí limitada. En este caso hay que activar las opciones del desarrollador de tu dispositivo. Te vas a ir a configuración, te vas a ir a cerca del teléfono, dependiendo de qué teléfono tengas esto va a variar. En el caso de los Xiaomi o los Redmi, tenemos que ir a la opción donde dice versión MIUI. En algunos otros Android como Samsung, Motorola, etc. hay que ir a donde dice número de compilación. Pero igual si no te aparecen ninguna de esas dos opciones o te aparece de otra manera, puedes buscar por Google cómo activar la opción del desarrollador y colocar el número de tu dispositivo y por Google te va a salir. Cuando te diga, por ejemplo, hay que dejar presionado siete u ocho veces, en este caso en la versión MIUI, o si sale número de compilación, número de compilación, para que aquí abajo te diga que ya eres programador. Luego de eso simplemente tienes que buscar esta opción. Muchas veces aparece de último o en este caso en el Redmi aparece en ajustes adicionales. De última opción, la opción es el desarrollador. Aquí lo que vamos a bajar, vamos a buscar la opción que dice, aquí vamos a bajar un poquito, habilitar capas de depuración por GPU. Aquí esta parte la vamos a habilitar. Y luego ustedes van a ir a donde dice preferencias del controlador gráfico. Y aquí van a buscar al que es el juego, ¿verdad?, que quieren aumentarle esos FPS. Yo en este caso no tengo ningún juego, pero en este caso digamos que Prime Video es un juego. Siempre va a salir predeterminado o el controlador gráfico del sistema. En este caso yo les recomiendo que coloquen el controlador gráfico del sistema, porque así ese controlador gráfico que ustedes están aumentando, se les va a aumentar el mismo sistema del dispositivo y van a poder correr mejor su teléfono. Luego que ustedes hagan esto, una recomendación también que les doy es que esto depende de sus dispositivos. Hay a veces unas funciones en la batería, en las configuraciones de la batería, que es para que la batería, utilizando diferentes aplicaciones, tenga una alta calidad. Esto más que todo lo conseguimos en algunos Samsung, ¿verdad?, en donde ustedes ingresan, se van a más ajustes de la batería y colocan el perfil del rendimiento de dicha batería. A veces aparece en estándar. Ustedes lo pueden colocar en que sea un ahorro de batería muchísimo mayor. Eso depende del teléfono, en este caso a mí no aparece, pero ustedes lo pueden aparecer. Y simplemente haciendo esos pequeños cambios, van a darse cuenta que sus juegos van a correr muchísimo mejor cada vez. Así que bueno chicos, realmente espero que este corte tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.